vamos entonces al asunto este que está pendiente del hueso la última vez hablamos un montón de cosas del hueso los osteocitos, los osteoclastos de su función metabólica en el metalismo del calcio hablamos de la matriz ósea y también hablamos un poquito sobre el esto la calcificación de esa matriz entonces lo que toca hablar ahora es sobre cómo se forma el hueso entonces la formación del hueso que es la osteogénesis ocurre principalmente en dos procesos en la osificación intramembranosa y la osificación endocondral esta última es la que nos va a tomar un poquito más de detalle hablarla porque es un poquito más compleja si lo quieres ver bien esta que está acá a la derecha es la osificación intramembranosa en esta los osteoblastos se derivan directamente del mesénquim embrionario de aquí que hay hueso de aquí que está bastante calcificado le faltó más ácido porque está muy vasofílico ve los osteoblastos rodeando ese hueso y algunos osteocitos dentro de la matriz ósea entonces pues esta es la que aplica para los huesos planos la esto intramembranosa mientras que la endocondral es la que aplica para formar estos huesos que son más largos húmero fémur entre otros si me preguntas aquí bueno esto es un hueso de tipo inmaduro ves que no tiene laminaciones este hueso hay que seguirlo desarrollando hay que seguirlo fortaleciendo hasta que sea el hueso laminar maduro propio de esto el esqueleto de los adultos bien como te mencioné anteriormente la osificación intramembranosa es la que aplica para los huesos planos como los huesos del cráneo de la cara la mandíbula escápula entre otros es aquí en el fondo mesenquimembronario que está condensado y entonces como estas células del mesenquimembronario se diferencian directamente hacia osteoblastos que comienzan a producir esa matriz ósea pronto esa matriz ósea se calcifica se produce entonces con su respectivo osteoide primero y entonces pues se va produciendo ese hueso inmaduro con sus correspondientes osteocitos en sus lagunitas bien aparece más osteoide ese osteoide se calcifica más 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 y más y se funcionan entonces todos esos centros de la osificación para formar entonces ese hueso inmaduro como tal que ese hueso inmaduro va a contener entonces la médula ósea el compartimento vascular y eventualmente esto va a laminarse y constituir ese hueso maduro que nosotros conocimos en la clase de ayer estos huesos planos por ejemplo el cráneo se va a acompañar respectivamente de su endostio y su periósteo mejor ejemplo donde ocurre la osificación intramembranosa es en el cráneo de los recién nacidos con huesos planos que aún tienen que crecer tienen que ser flexibles para permitir albergar el cerebro que está en crecimiento y desarrollo por eso es que existen estas fontanas que permiten esa expansión de los huesos del cráneo que aún pues están en proceso de osificación como tal solamente acá tienes el mesenquimembronario y es como el hueso que es inmaduro se deriva directamente de ese mesenquimembronario con sus osteoblastos y sus respectivos osteocitos y por acá el pericondrio que lo va entonces a recubrir bien la que sí toma un poquito más de detalle a hablar es la osificación endocondral si tú recuerdas tu curso de esto en virología en algún momento nosotros fuimos todos un esbozo de cartílago como mejor nuestro esqueleto fue un esbozo de cartílago cartílago esencialmente hialino este cartílago hialino poco a poco es invadido por osteoblastos ¿ok? osteoblastos que comienzan a producir entonces hueso como tal y entonces ese hueso va a ir poco a poco reemplazando este cartílago esto hasta que se forme el esqueleto del adulto como tal ¿ok? eso permite que también los huesos poco a poco se vayan alargando ese proceso de invasión comienza con una estructura que se llama el collar de hueso gracias a ese collar de hueso no entra oxígeno ni nutrientes a este cartílago y va a hacer que entonces esos hondrocitos sufran una serie de cambios que te voy a mencionar más adelante que van a permitir hacer espacio para que entonces los osteoblastos invadan y hagan entonces su correspondiente trabajo esta es mi temática que está aquí tienes prácticamente un esqueletito pero cuando vas a bajar a ver es esencialmente cartílago es puro cartílago del punto distrito lógico cartílago hialino bien la ossificación endocondal tiene varios pasos ¿ok? tiene varios pasos que esto vamos ahí definiendo uno por uno aparece el collar de hueso entonces el collar de hueso va a estresar si quieres ver así a los chondrocitos entonces los chondrocitos van a comenzar a proliferar y después van a comenzar a hipertrofiarse en esta zona de hipertrofia hipertrofia consiste en el aumento del tamaño de el chondrocito que está sufriendo debido a que le recortaron el aporte ese de oxígeno entre otras cosas debido a la formación esa de collar de hueso ¿ok? eventualmente los chondrocitos no lo van a soportar y van a comenzar a morirse y el espacio que va a dejar ese chondrocito muerto ese espacio que va a quedar vacío va a ser entonces ocupados por estas células osteoprogenitoras que se diferencian en osteoblastos y comienzan entonces la producción de matriz ósea en este sitio ¿no? entonces el cartilago que queda remanente pues es el que está esencialmente vasofílico con algo de calcificaciones y lo rosadito que está por acá abajo es esa producción de hueso nuevo que es esto llevado a cabo gracias a la acción de el osteoblasto bien de forma resumida tienes este esbozo de cartilago fetal o esqueleto fetal que es cartilago y alino aparece el collar de hueso entonces los chondrocitos comienzan a sufrir una serie de cambios se ponen hipertróficos mueren y entonces ese sitio es ocupado por osteoblastos que comienzan la esto producción de hueso vamos a ver que durante cuando tú naces tú tienes algo de cartílago en tus esto esqueleto sobre todo en los huesos largos esas zonas que permanecen con cartílago es lo que se llama la placa epifisiaria y es lo que permite que los huesos largos se sigan alargando más valga la redundancia después de el nacimiento bien entonces tenemos estos centros de osificación que es donde ocurre esa formación de hueso a partir de el cartílago los primeros centros de osificación se encuentran en la diáfisis de los huesos largos o sea hacia la parte central entonces la osificación comienza del centro hacia la periferia de ese hueso o sea de la diáfisis hacia las epífisis una vez que ya todo esto acá la diáfisis queda reemplazada por hueso falta entonces los centros dosificados en secundaria que se encuentran hacia las epífisis a todo esto se va remodelando más más este hueso para que se pueda desarrollar adecuadamente el canal medular que va a contener el tejido hematopoyético de la médula ósea esto que está acá es la clásica osificación endocondral los condrocitos acá se forma el collar de hueso los condrocitos comienzan a estresarse de que se ponen grandototes están hipertróficos y como le cortaste el aporte de oxígeno y nutrientes ellos se van inevitablemente a comenzar a morir entonces en ese sitio donde mueren ellos son reemplazados por osteoblastos que literalmente invaden a mí me gusta el término invadir porque invadir es cuando hablamos de cosas malignas no plazas malignas pero bueno realmente invaden porque ocupan un espacio que no les correspondía antes y en este sitio el osteocito comienza a secretar su matriz ósea principalmente en los materiales osteoides que eventualmente pues comenzarán a calcificarse calcificarse perdón y formar el hueso primero inmaduro luego el hueso inmaduro se la lamina se vuelve un hueso maduro y se van remodelando los sitios para que haya espacio para la correspondiente médula y su correspondiente pues tejido hematopoyético bien luego de que tú naces prácticamente todas tus diáfisis han sido reemplazadas por hueso pero quedan algunos cartílagos que aún van a sufrir esto osteoficación endocondral este cartílago que está aquí bien que tenemos aquí antes de centrarnos allá que tenemos aquí nosotros hacia la derecha esto es un hueso de una articulación ok aquí está el cartílago articular que nosotros conocimos en la clase de la semana anterior y el cartílago en relación con el hueso hasta ahí estamos bien la pregunta es qué hace este otro cartílago que está acá bueno ese otro cartílago es el que se llama la placa epifisiaria esa placa epifisiaria va a permitir que ocurra más osificación endocondral posterior al nacimiento esto hasta la pubertad y terminó más o menos los 20 años entonces ese cartílago permite que llegue más hueso y eso permite que el hueso se vaya alargando en sentido longitudinal por eso es que tú sigues creciendo después de que naces gracias a que tus huesos largos tienen esta placa epifisiaria que es cartílago que sigue sufriendo progresivamente más y más osificación endocondral entonces te puedo decir con bastante seguridad que este hueso es de un niño ¿por qué? porque tiene todavía cartílagos que corresponden con la placa epifisiaria por ejemplo mis huesos no deben tener esto porque mis placas epifisiarias ya deben ser ya deben haber sido reemplazadas completamente por hueso y los suyos también por cierto porque ya ustedes pues superan esta edad bien la placa epifisiaria ocurre de forma esto homóloga lo mismo que hablamos nosotros anteriormente en la osificación endocondral pero vamos a hablar recapitulado porque pues esto hay que ser reiterativo para pues entender cómo ocurre este asunto bueno está el cartílago tranquilito ahí existiendo y bueno llega el collar de hueso y entonces hace que estos condrocitos que están aquí en la zona de reserva zona de descanso entonces se estresen pues comienzan a proliferar en esta zona de proliferación le cortan su aporte de oxígeno y ellos entonces se comienzan a a estresar se comienzan a hipertrofiar en la zona de hipertrofia hasta que se mueren y entonces eventualmente llegan los osteocitos osteocitos que comienzan a producir un montón de osteoide que va a formar hueso inmaduro y va a ir reemplazando poco a poco en lo que antes era ese cartílago de la placa epifisiaria demostrar en un año lasérable ara Gracias. 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 Gracias.